Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes a todo nuestro panel de lujo, Margarita, buenas tardes. Me da de verdad mucho gusto estar con ustedes aquí, yo soy Miguel Limón, director de programas del ASPEN, como ya decían, y me da mucho gusto porque es un programa que venimos trabajando en el ASPEN desde hace un tiempo y estamos ya echándolo a andar en un tenor de aterrizaje. Ya hicimos una parte muy complicada que fue identificar cuáles son las principales barreras y problemas que hay para que los niños estén haciendo actividad física en México a través del deporte y de forma lúdica. Nos encontramos con experiencias tempranas desalentadoras, es decir, no le preguntamos a los niños qué quieren, nos encontramos con opciones limitadas, nos encontramos con falta de adultos como modelos saludables, los papás tenemos un rol muy importante con contextos inseguros e inaccesibles, con carencias para los planes y programas educativos, nos encontramos con que hay una exclusión y una discriminación fuerte en la práctica del deporte, sobre todo hacia las niñas, ya nuestras panelistas nos van a contar el día de hoy cómo han pasado este tema. Y en este sentido además quiero decirles la importancia de que las niñas hagan deporte. Hoy hay un estudio en Estados Unidos que dice que nueve de cada diez mujeres que son jefas en una empresa realizaron actividades deportivas en su vida y de buen nivel. Deficiencias en la formación de recursos humanos, nos hacen falta profesores de educación física, entrenadores capacitados, hay deficiencia en el aprovechamiento dentro de medios de comunicación y también tenemos una ausencia de evaluación, monitoreo e investigación que nos permite definir cómo estamos y cómo mejorar. Este programa tiene el objetivo de generar comunidades saludables a través de promover el deporte y la actividad en niños. Abordamos estas barreras de la forma que lo hace el ASPEM con diálogos, juntando a líderes de diversos sectores. Lo estamos haciendo también de otras formas que ya les contará Margarita Sardí más adelante, pero nos da mucho gusto poder ya trabajar directamente en estos seminarios donde vamos a estar abordando estos temas, donde queremos que nuestros invitados sean un ejemplo para nuestros niños, que vean hasta dónde se puede llegar a través del deporte, que vean las bondades de lo que es ser un deportista, que conozcamos como sociedad, qué requerimos hacer. Eso es lo que la guía de juego nos dice, que es el producto que les he comentado. Por ahí se los vamos a dejar en el link para quien lo quiera conocer. Y trae recomendaciones para todos los sectores, padres de familia, entrenadores, líderes locales, jefes de ligas deportivas, profesionales y amateurs, sector educativo, sector salud. En fin, traemos ahí una serie de recomendaciones importantes para ver cómo podemos abordar como sociedad este problema de que los niños hoy sean inactivos. El problema que además ya se ha empeorado mucho, mucho con el COVID. Hoy el webinar es en este sentido, cómo en estos tiempos, en estos momentos tan difíciles, donde tenemos que estar muy encerrados, cómo podemos hacer para que nuestros niños no tengan el problema de no hacer actividad física, que es además otro factor que los lleva a tener problemas de salud mental. Con eso los dejo. Les doy muchas gracias por estar aquí con nosotros, a nuestros tres invitados. Juan Manuel Róter, lo presento yo. Juan Manuel nos ha ayudado mucho con Project Play. Es un gran aliado. Ha sido parte fundamental de este proceso. Ha estado con nosotros desde el principio. Juan Manuel es un completo convencido del deporte. Es un impulsor en esto. Ha trabajado años en este sector, en el sector público, en el sector privado. Hoy a través de su empresa. Pero es un gran promotor del deporte en México. Y yo le agradezco personalmente y el ASPEN le agradece institucionalmente mucho como nos ha ayudado. Estoy seguro, Juan Manuel, que nos vas a seguir ayudando y te lo agradezco muchísimo. Te dejo, Juan Manuel, con tu público. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Margarita. Gracias, por supuesto, al ASPEN por invitarme a moderar y tener esta conversación en términos del deporte en tiempos de COVID. Y además muy contento de estar con tres personas que de alguna manera me ha tocado trabajar y estar cercanos a ellos. Y los voy a presentar rápido para que, por supuesto, empecemos con ya el webinar y con las preguntas. Pero bueno, está Mónica Ocampo, futbolista profesional. Está actualmente en el Club Pachuca. Puse algunos de sus logros porque, híjole, eran como 10 hojas. Y casi, casi, no exagero, créanme, pero bueno, participó en el Campeonato Mundial Femenil Sub-20 en Rusia 2006. En el 2006 fue reconocida por la Fiesta Comuna de las 20 jugadoras del mundo. Participó en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007. Ahí es donde nos conocimos, Mónica, porque yo fui jefe de, bueno, subjefe de misión en ese programa de los Panamericanos. Entonces, seguro me tocó verte jugar en esos Panamericanos. También estuviste en los Panamericanos de Guadalajara con medalla de bronce y participaste en el premundial en Cancún para ir al Mundial Alemania en el 2011 también, donde fuiste nombrada la jugadora del partido en, pues, este duelo entre México e Inglaterra. En el 2015 participaste también en el Campeonato Mundial en Canadá. En el 2019 reconocida por la FIFA con el mejor gol de la historia de los Mundiales. O sea que, pues, ahí se imaginan el golazo. Y bueno, pues ya les decía que es actualmente jugadora profesional. Así que, pues, Mónica, muchísimas gracias. Bienvenida a este seminario. No, al contrario. Muchísimas gracias, Juan Manuel Rutter, a toda la gente que me hizo la invitación. Y bueno, contenta de estar aquí. Excelente. Pues, siguiendo con las mujeres, y como debe ser, Marisela Montemayor, del deporte del canotaje, y a quien conozco desde muy pequeña y que también me tocó verla en sus inicios en este deporte, en las Olimpiadas Nacionales, con múltiples medallas, más de 20 medallas en las Olimpiadas Nacionales, dominando con Nuevo León, en esta disciplina. Pero, pues, después pasando a la Selección Nacional Junior, con medallas en Panamericanos, medallas finalistas en un campeonato mundial, también Junior. Y bueno, ya a nivel de Selección Mayor, fue plata en los Panamericanos de Guadalajara en el 2011, bronce en los del 2015 en Toronto, y plata en el 2019. Pero creo que las medallas más importantes, Marisela, son la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-23, y la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Senior, o sea, mayor, también se dio en el 2019, si no me equivoco. Entonces, Marisela, pues, bienvenida. Me da muchísimo gusto poder también que nos acompañes y platicar contigo. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Ya sabes, yo encantaba. Excelente. Y bueno, para cerrar este panel, tenemos a Diego Valleza, de Clavados, especialista en plataforma, también quien me tocó verlo en sus inicios, en el desarrollo, y que en los últimos años se ha destacado también de manera importante, siempre peleando en un deporte que tiene prestigio, por supuesto, también, como todos a nivel internacional. El deporte de esclavados, como saben, es el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a México en su historia. Y él tiene participaciones en series mundiales, tiene participaciones en universidades mundiales. La última, en la de Nápoles, en Italia, se ganó dos medallas de oro, los 10 metros individual, los 10 metros mixtos, plata en los 10 metros sincronizados, y también obtuvo medalla de plata en equipos. En esta universidad también se tiene esta modalidad de medalla en equipos. Y inmediatamente después participó en el campeonato mundial 2019 en Gwangju, Corea, ganando la medalla de plata del campeonato mundial mayor en los 10 metros plataforma mixtos, siendo la primer pareja que obtiene este resultado en la historia. Así que, pues también le damos la bienvenida, actualmente seleccionado, para ir a la Copa del Mundo, a Tokio, y buscar conseguir las plazas que hacen falta todavía en esta modalidad de los clavados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¡Veinte, veinte, veintiuno! Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Pues agradecido por todos ustedes con estar aquí. Pues Marisela, que la conozco hace mucho. Un gusto conocer a la jugadora de fútbol, Mónica Ocampo, y pues a darle con esta plática. Vamos a ver qué tal. No sientan, amigos, que nos están viendo ya la envidia de Marisela con la fogata atrás, pero es que créanme que Monterrey está haciendo frío, está haciendo frío y en serio. Y bueno, no me imagino a los dos porque los dos entrenan al aire libre, entonces, ni modo, a mí así me decían, como el clima esté, mientras no haya un rayo, el entrenamiento se hace. Entonces, por las caras y por la afirmación, creo que les tocó entrenar en el mayor frío de su historia. Pues bueno, vamos a entrar, vamos a entrar en materia. Yo les quiero lanzar como pregunta inicial y empezamos contigo, Mónica. ¿Cómo le están haciendo para entrenar y moverse en todo el proceso? Quizá ha sido más difícil al inicio, hubo más cierres, ya hace poco a poco se ha estado abriendo, pero ¿cómo ha sido la pandemia para la parte del entrenamiento en cada uno de ustedes? Empezamos contigo, Mónica, para que nos compartas la experiencia. Sé que por ser deporte profesional también ha traído ahí un poquito el interés de resolver y que tengan entrenamiento y que se active más, pero también hay protocolos y nos gustaría escuchar también tu experiencia. Hola, Juan Manuel. Pues sí, como lo dices, la verdad al inicio fue algo complicado también el saber que se iba a parar la liga por lo de la pandemia. Nosotros, bueno, en lo personal, afortunadamente pude seguir trabajando, obviamente con todas las medidas, el estar usando cubrebocas, el gel antibacterial, como lo dices, como es un deporte en donde pues sí se tienen prácticamente los cuidados, el estar haciéndonos pruebas cada 15 días, ahorita obviamente con los estadios cerrados también para no hacer la aglomeración de la gente, pero bueno, la verdad que ha sido algo muy difícil, pero afortunadamente seguimos trabajando. Perdón, siempre pongo yo el mute y luego me cuesta trabajo quitarlo, pero pues muy bien, a ver, cuéntanos Marisela, por tu parte, tú entrenas en una presa, tienen ahí la instalación para este programa del canotaje, pero bueno, también hay concentraciones en la Ciudad de México, en otros lados. ¿Cómo ha sido esta situación en términos del COVID para ti? ¿Cómo entrenarse? ¿Cómo hacer la preparación? Pues mira, al principio cuando todo empezó en marzo, seguíamos entrenando porque pues todavía no se cancelaban las competencias, todavía estábamos como que sí y no, entonces no podíamos parar. Entonces terminamos un selectivo que fue el del año pasado, que es justo el que se va a tomar este año para ir al Proolímpico, entonces ya estamos clasificadas para ir al Proolímpico que supuestamente va a ser en abril en Brasil. Entonces terminando este Proolímpico nos mandan a todos a nuestra casa, perdón, terminando este selectivo el año pasado nos mandaron a todos a nuestras casas y pues de ahí empezó todo, ¿no? De que cómo vamos a entrenar, la casa botella estaba cerrada, estábamos Karina y yo, pues que somos de aquí de Santiago, pensando pues cómo íbamos a hacer los entrenamientos. Entonces lo que hicimos fue comprarnos una tabla de paddle, entonces porque la casa botella estaba cerrada, no teníamos embarcaciones. Empezamos entrenando con una tabla de paddle, remábamos ahí en la presa todos los días y nos íbamos a caminar al cerro y afortunadamente nuestros amigos de los entrenadores del club de remo tienen un gimnasio privado que solo ellos usan y nos dieron la oportunidad de utilizarlo a mí y a Karina. Entonces desde siempre estuvimos activas, nunca estuvimos inactivas, como lo comentó la compañera Mónica, siempre todo con medidas, con cubrebocas, que el antibacterial solo estábamos Karina y yo en el gimnasio y así fue como nos mantuvimos en forma todo el año pasado hasta aproximadamente junio, que no sé si tú recuerdas donde entrenábamos antes en las pensiones que estaba el cascajo y todo eso. Oye, pues se me ocurrió, fui ahí a ver si había botes, vaya, de los que usábamos antes y justo había unos botes ahí, los compré, se los compré el señor que los tenía ahí guardados, que para él pues eran nada y fue que en junio pudimos empezar a remar en kayaks otra vez. O sea, desde abril hasta junio estuvimos remando en la tabla y en junio fue que empezamos a usar este kayaks otra vez. Obviamente son modelos muy viejos, tú sabes, del 2005, 2003, por ahí. Y hasta septiembre, que fue que se abrió otra vez casa-bote, fue que ya empezamos a usar nuestros botes de competencia y todo eso. Y pues realmente, digo, no me tocó tan pesada la situación del COVID y todo eso, porque la presa siempre estuvo abierta para entrenar, tengo el cerro aquí al lado de mi casa para ir a subirlo y bajarlo cuantas veces quiera. Entonces, pues, gracias a eso fue que me mantuve activa y todo. Y lo único malo es que no hay competencias. Difícil. Oye, ¿qué feo soy yo eso de los modelos viejos? Porque yo estuve en el 2003 al 2006, seguro me tocó comprarte alguno de los botes. Y entonces, para mí eran unos aviones, había que conseguirlos en no sé dónde. Y bueno, ya son modelos viejos. Pues sí, hay la evolución de la tecnología, sin duda. Oye, Diego, bueno, pues en tu caso, por supuesto, tú necesitas no solamente una alberca, necesitas la plataforma, necesitas la altura, necesitas el gimnasio en seco. ¿Cómo fue la situación en tu caso para entrenarte en pandemia? Pues fíjate, como nosotros, igual el deporte de Marisela es un deporte federativo, pues dependemos mucho de la federación, de la CONADE, de todo, o sea, del gobierno. Bueno, entonces, ha sido difícil, claro que ha sido difícil. Fíjate, nosotros, yo estaba en la Serie Mundial de Canadá antes de que llegara el COVID a México. Y mi entrenador es chino, entonces me dice, no, no llega, no llega a México. Y yo, bueno, no va a llegar, ok. Llegamos a México, después de la Serie Mundial, entrenamos para el selectivo a la Copa del Mundo, que fue el mismo proceso que tuvo Marisela, y fue el mismo tiempo. Dimos la plaza, mi compañero Randall y yo, para la Copa del Mundo, en sincronizados, y recién llegamos a Nuevo León, y pues nos avisan que, del Instituto de Nuevo León nos dicen, ¿saben qué? Pues tienen que quedarse en la casa. No sabemos cuánto tiempo, esperamos que es a dos semanas, porque están llegando acá, pues, el COVID, de todo este asunto de la pandemia, entonces, pues, por seguridad. No fueron dos semanas, fueron tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas. Al principio, mi entrenador y mis compañeros se fueron a vivir conmigo en mi casa. Entonces, estábamos ahí viviendo casi 15 personas, mis hermanos, mi mamá, mi entrenador, la esposa de mi entrenador, mis compañeros y yo. Y ahí entrenábamos en la casa. Tengo como un patio un poco grande, entonces, hacíamos puro gimnasio. Nos prestaron colchones del INDE, y pues hacíamos mortales lo que se podía, la verdad, es lo que se podía. Estábamos motivados todavía, porque no sabíamos bien qué iba a pasar, no sabíamos hasta cuándo iba a acabar esto, pero teníamos la esperanza de que pronto, y más que nada porque teníamos la Copa del Mundo a un mes. O sea, acabamos la competencia en marzo, el selectivo, y en abril era la Copa del Mundo. Entonces, pues no podíamos parar. Y total, se cancela la Copa del Mundo. Estábamos en espera de los Juegos Olímpicos. El INDE nos dice, ¿saben qué? Nos va a abrir esto. Se van a esperar más tiempo. Y mi entrenador decide irse a México con Randall Willers, mi compañero. Y se fueron. Y me dice, ¿sabes qué? Pues voy a hacer un descanso activo. Tranquilo, esto se va a cancelar. O sea, no se desesperen por no hacer quedados. Pues tú sabes que nosotros tenemos que estar en el agua, si no, no hacemos nada. O sea, hacemos nada más bien. O sea, estamos en, pues, ¿qué? ¿Corremos? Pues no. Entonces, pues me dice, ¿es descanso activo? Nada más levántate, mueve este ratito, corre, haz unas abdominales y ya, descansa. Pues mira, para mi edad, estoy entre la espalda y la pared. Por una parte digo, qué bueno, o sea, descanso ya. O sea, tantos años, 18 años entrenando, pues claro que quiero un descanso. La rodilla operada, la hernia superada, el dedo operado, pues claro que por una parte, ay, qué bueno que descanse. Pero por otra parte, decir, se va a cancelar. Vamos a esperar cuatro años más. O sea, todavía levantarte más temprano para entrenar cuatro años más, pues como que también como que estás ahí entre sí, ¿no? Esperar, ¿qué está pasando? Y pues bueno, o sea, se dio todo esto de la vacuna. Previo a la vacuna ya nos habían dado acceso al INDE unos meses antes, solamente a deporte priorizado. Yo creo que también a Marisela le dieron ya acceso ya bien, bien allá en la presa. Entonces, pues empezamos a entrenar ya en el agua, como se puede, por los horarios, no quieren que haya aglomeramiento en el instituto. Entonces, pues hemos entrenado a como se puede. Ya estamos ya haciendo las cosas, los clavados difíciles de 10 metros, porque pues precisamente en abril tenemos la Copa del Mundo, que por el momento nos ha cancelado. Entonces, pues hemos estado así entre bajas, altas, bajas, altas, y ahorita estamos estables. Esperemos que así se quede y esperemos que llegue la vacuna ya para todos nosotros. Buenísimo. Pues interesante, ¿no? Interesante cómo se dan diferentes aspectos en cada uno en temas del entrenamiento. Margarita Saftide, también coordinadora de Play Play. ¿Cómo ves a los atletas en esta primera parte? Pues de lo difícil que ha sido para ellos entrenarse en este inicio, ¿no? Bueno, ya llevamos casi un año de pandemia, así que ya están en la fase de salir y de tener un poco más de entrenamiento, pero bueno, pues ha sido una situación difícil. Gracias, Juan Manuel. Es tremendo lo que nos están contando, porque la verdad, poder retomar, estar sentados tanto tiempo y de pronto salir a retomar, cuando estás pasando episodios de aislamiento, de cancelación, de entrenamiento, de no estar con tu equipo, de no tener la camadería, se ha visto que produce problemas de salud mental. Sufren estrés, sufren de alguna manera miedo, frustración, y eso se ha determinado que también baja el rendimiento deportivo. Y si esto es lo que están pasando nuestros amigos atletas, pues imagínate lo que está pasando el público en general. Los niños y las niñas que no tienen ahorita acceso en lo absoluto a las escuelas. Sabemos que a partir de la pandemia, más de 188 países han cerrado sus puertas, y esto ha afectado a 1.500 millones de niños. Imagínate. Entonces, esta pandemia está creando esta sensación de aislamiento, y las consecuencias pueden ser mucho más impactantes que solamente no ir a entrenar, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el 80% de los niños que ya tienen problemas de salud mental y la población que ya tiene problemas de salud mental, es muy probable que empeoren a partir de este aislamiento. Entonces, las consecuencias son tremendas. Yo me gustaría saber de qué manera los panelistas están ahora conscientes de la importancia del deporte, pero no nada más del deporte así como es mi carrera, sino qué hace el deporte en su salud mental, en la salud del día a día de ellos, para que los niños y los adolescentes que nos están viendo entiendan el impacto de este aislamiento. ¿Cómo ven? No sé quién quiere empezar. Así que, ¿quién dijo yo? Venga, venga, Diego, pues ya te animaste tú. Pues ya empiezo yo, ¿no? Pues fíjate, yo creo que para un deportista de alto rendimiento se hace hábito, y se hace tu trabajo, y se hace tu pasión. Es del día al día entrenar 6, 7, 8 horas. Entonces, pues claro que de repente te lo cortan así, o sea, en seco, y pues te quedas como que, ¿yo ahora qué hago? O sea, claro que tenemos otros deberes, ya sea el trabajo, o sea, estudiar todavía, pero pues casi la mitad de tu día, o casi todo el día te la pasas en el gimnasio, en la alberca, en la cancha. Entonces, pues es complicado cuando te quitan algo que lo haces día al día. Entonces, es donde te quedas tú en tu casa pensando, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué sigue? O sea, ¿qué va a pasar? Y también quiero pensar que por ser adulto, por ser deportista de alto rendimiento, pues razonamos más ese aspecto, el saber de que, bueno, tengo conciencia y tengo conocimiento de los ejercicios que se pueden hacer en la casa, con o sin aparatos. Pero, pues es muy complicado para un chavito, un niño, una niña, pues el decir, o sea, me quitan la escuela, estoy estudiando la computadora, ¿y ahora qué sigue? Pues estar, o sea, se quedan sedentarios en la casa viendo la tele y no está bien. Hay muchas casas. Yo agradezco a mi papá que trabajó toda su vida y tenemos una casa un poco amplia donde puedo hacer ejercicio afuera, pero, o sea, quiero pensar, y me pongo en el lugar de personas que están en casa del Infonavido, o sea, pequeñas, donde es una pared, son cuatro paredes, o sea, no puedes salir. ¿Qué haces? O sea, te quedas adentro de tu casa, pues como que no está bien y todavía para que el gobierno te diga, ¿sabes qué? No salgas. Pues no, hasta ya luego que pasó, estaba pasando la pandemia, dicen, ¿saben qué? Pues el deporte, hacer activación física te va a mejorar para esa situación del COVID. Entonces, pues es bien complicado el estar esperando, o sea, que el gobierno te diga qué hacer. O sea, no puedes hacer algo sin que te den autorización o estés también, tú es tranquilo de que puedas salir a la calle. Sí, es un poco complicado. Imagínate, en mi caso, yo padezco de asma toda mi vida. Entonces, el deporte siempre me ha funcionado para poder respirar mejor, para poder estar bien físicamente y, pues, pulmonarmente. Entonces, pues en estos casos, muchos niños, casos de obesidad, de otros tipos de enfermedades que se les complica con el COVID y menos sin salir de la casa, o sea, menos saliendo de la casa. Entonces, pues sí, ha sido bien complicado y esperemos que ya todo se arregle y, pues, que agarren conciencia. Yo creo que más que nada a los papás, que son los, pues, la cabeza de una casa, de la familia, que agarren conciencia y decir, ¿sabes qué, hijo? O sea, hay que hacer ejercicio, hay que movernos, y, pues, a movernos, porque, pues, ahorita en esos tiempos no hay de otra. Así es, así es. Es todo un tema. Marisela, ¿tú cómo ves esto que nos pregunta Margarita? Sí, pues, Diego, la verdad que dijo, abarcó mucho el tema, pero igual yo lo veo con los sobrinitos que tengo aquí cerca, cómo les cambia todo. O sea, ellos tal vez, o sea, saben que hay un virus y todo eso, pero no entienden la parte a lo mejor de que tienen que estar aislados. Yo me pregunto cómo van a crecer esos niños, o sea, porque ya tienen un año que están en casa, que no van a la escuela. O sea, ¿cómo va a ser la mentalidad de ellos en un futuro? O sea, si eso les va a afectar en algún modo, o sea, para bien o para mal, no sé, hay muchos niños que a lo mejor sí la están haciendo cosas, como digo, cosas de provecho, pero hay otros niños que a lo mejor los papás sí no tienen el tiempo de atenderlos. O sea, hay muchos casos, no todos los casos son iguales. O sea, yo sé que el hacer actividad física tiene un beneficio para la salud. Entonces, para afrontar cualquier cosa, lo mejor es estar bien de salud. Entonces, ¿cómo pueden ellos, o sea, los niños, los adolescentes, estar bien ellos mentalmente, físicamente, si no pueden estar saliendo tanto a la calle, si no pueden estar jugando? Porque los niños también, a lo mejor no parece, pero también tienen, creo que crean ellos un tipo de estrés y lo expresan diferente. Entonces, me imagino yo que ellos cuando juegan, cuando salen a la calle y así se divierten, también liberan ese estrés. Porque los papás, quieras que no, pues los tienen que regañar de algún modo. Entonces, a lo mejor eso les frustra un poco y a lo mejor saliendo a la calle era como ellos dejaban eso atrás. Pero ahorita, pues, ¿cómo lo están dejando atrás? Yo lo veo con los sobrinitos en la escuela, cómo están en la computadora. Yo ya estuve en el kinder, yo ya estuve en la primaria, yo ya sé lo que era estar con los niños en el salón y ahora lo veo a este sobrinito justo en específico en la computadora. Es muy difícil, hasta yo lo veo y digo, hasta para mí es difícil verlo a él de que cómo pueden hacerle, cómo lo puedo explicar, es a gancharse en una computadora cuando a los niños lo que más les gusta es jugar, compartir, cosas de niños. Y yo creo que también otro problema que vivimos ahorita en México, que todo el mundo lo sabe, pero poco se habla, es la obesidad infantil. Entonces, con todo eso ahorita que no pueden salir, que no pueden hacer sus clases, todo lo que hacían antes, también yo creo que es un problema que se puede evitar desde pequeños con la actividad física y ahorita pues se está viendo muy afectado, creo yo. No sé, para mí yo creo que es un problema que afecta ahorita y toda tu vida a largo plazo. Para mí yo creo que el ejercicio es de lo mejor que me pasó a mí y yo digo, me da un poco de tristeza ahorita que los niños quieran hacer ejercicio porque me pasa con estos sobrinitos que conozco, quieren hacer ejercicio, quieren ir a las clases de fútbol, quieren esto, quieren lo otro y no se puede. Entonces, yo ahí como sea los ayudo en un ratito, esto que el otro vamos a jugar, esto y así y ya se distan un poco, pero pues no es suficiente. Exacto, exacto. Ahí me encantaría que participaras, Margarita, porque creo que tocó puntos medulares, ¿no? De lo que también Project Play y esta idea estamos tratando de fomentar porque exactamente eso, ¿no? el encierro, el no poder hacer ejercicio o que no hacerlo como normalmente estaban acostumbrados, el recreo, el salir en las tardes, etcétera. Todo eso sí genera ciertos niveles de estrés en los niños. Ahí tú, Margarita, nos cuentas y luego escuchamos a Mónica en su experiencia. Gracias. Solamente para acotar y ahorita que estamos tocando el tema exactamente, Marisela y Diego, la inactividad física tiene efectos negativos impresionantes desde pérdida de beneficios de salud mental, físicos, sociales. Básicamente, estos niños pueden empezar a sustituir el deporte por actividades que pueden ser potencialmente perjudiciales. Y básicamente mediante tres mecanismos. Uno, porque no pueden salir a hacer actividad física y no tienen los beneficios que te da la actividad física o el deporte como tales físicos y de salud mental. Dos, porque el contexto del deporte es un contexto saludable, es una salvaguarda para los niños. Y entonces, a través del deporte se promueven o se hacen relaciones saludables, se hacen desarrollo, se desarrollan habilidades para la vida, se reduce la violencia. Y bueno, pues el deporte es un espectáculo. En torno al deporte la gente se divierte. Entonces, estar en un aislamiento, en un confinamiento que te está produciendo ansiedad, que te está produciendo mucho miedo porque no sabes qué va a pasar como niño. Además, estar expuesto al estrés y al confinamiento de tus papás porque sí, en verdad, hay una tensión de una incertidumbre económica impresionante que esos son factores que inmediatamente prenden violencia. Son vectores que podrían prender violencia. Entonces, podríamos decir que los niños pueden estar expuestos. Además de no ganar los beneficios de salud, pueden estar expuestos a episodios de violencia en casa, los cuales son producto del confinamiento y además están perdiendo de alguna manera una reducción de una salvaguarda. Es decir, pues cuando sales de casa, te sales de un ambiente a lo mejor negativo. Y esto es muy impactante. Y bueno, por último, quiero decirles que en Niñas es donde estamos más preocupados en Project Play y estaremos trabajando mucho en este tema porque sabemos que este confinamiento está aumentando la carga ya existente de las tareas domésticas que hacen las niñas. Y es muy probable que estas tareas domésticas lleguen directamente a tener efectos de salud mental sobre las niñas. Y más cuando se inicie otra vez las actividades, es muy probable que ya como las niñas tomaron esta responsabilidad doméstica, es muy probable que ellas no vuelvan a sus prácticas deportivas. Y si es que vuelven, será de una manera reducida. Pero siendo que la incertidumbre económica es tan fuerte, probablemente las niñas tengan que hacer frente como parte de la familia para salir adelante desde el punto de vista económico. Entonces, lo que ustedes han dicho es impresionante. O sea, los efectos en salud mental, en salud física, en prevención de violencia, en el uso de conductas poco saludables, está ahí y es muy latente. Tú preguntabas, Marcela, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, las consecuencias son enormes. Hay millones de niños confinados, millones de millones, miles de millones, ahora sí, como la expresión. Y es muy importante que empecemos a hacer algo para promover la actividad física. No quiero tomar más el micrófono, aprovecho aquí para hacer el ejercicio, pero sí creo que es muy, muy importante que tengamos en cuenta esto. Le doy la palabra a Mónica. Adelante, por favor. Bueno, como lo dijiste, Margarita, como lo dijo Marisela también, hay que crear un hábito en todos nuestros niños. Muchas veces creemos que para ejercitarnos necesitamos un gimnasio, necesitamos unidades deportivas. Yo creo que ahora con lo que se está viviendo también, el crearles ese hábito en casa como padres, como maestros, como adultos, guiar a los niños, como lo dijo también, no nada más ver el problema del COVID, sino también la obesidad, en todos esos niños que aparte de estar encerrados están montados en una computadora, en un celular, guiarlos, enseñarles, por ejemplo, tratamos de ponerles juegos. Ahora tenemos la herramienta del internet en donde decía el compañero que nosotros como deportistas tenemos nuestras rutinas, entonces creo que ahora con esta herramienta del internet podemos encontrar bastantes rutinas para los niños, también podemos ver algunos bailes, el tenerlos activos, yo creo que eso ayuda mucho a despejar a los niños, como lo decías, a quitarles un poco el estrés que se tiene con todo esto de la pandemia, el despejarlos un poco, muchas veces creemos que también es el tener aparatos en casa con botellas, con muchas cosas que podemos utilizar para apoyarlos y ejercitarlos, perdón, yo creo que son de las cosas que tenemos que ir tomando en cuenta como lo digo, como padres, como adultos y como sociedad, guiar a todos nuestros niños y a todos nuestros jóvenes. Creo que aquí, Mónica, tocas un tema también muy importante que suma, por supuesto, a lo dicho ya por Diego, por Marisela y por supuesto por Margarita, el que entendamos la relevancia y la importancia de mantenernos activos en general y sobre todo los niños y que también adaptarlas a las condiciones. Yo he visto y hemos seguido mucho a los directores de instituto que han hecho estas clases, activaciones, en vía Zoom con plataformas, tratando de acercar y por supuesto las clases de los profesores de educación física también tratando de adaptarse a las nuevas condiciones y a la situación. Pero ahí sí me gustaría preguntarles en esta experiencia personal de vivir el modelo y el trabajo que han tenido que hacer en la pandemia, pues, ¿qué es lo que podrían recomendar para, ya tratando de aterrizar y profundizar, qué es lo que se podría recomendar para, pues, a lo mejor directamente a los niños que los escuchen de la importancia de hacer, pero también a los papás, ¿no? Y porque a veces los papás mismos no se comprometen en tratar de buscar un proceso de activación. Bien decía Margarita, tenemos ahí, bueno, lo dijo Marisela también, tenemos un gran problema de obesidad y que además esta obesidad y todo lo que deriva alrededor de las enfermedades, del sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, pues, son parte muy vulnerable a una situación como el virus del COVID. Entonces, pues, entre más activos estemos, más sanos, por supuesto, tendremos mucho menos posibilidades de una afectación. Entonces, ¿qué podemos recomendar? ¿Qué podríamos decir en su experiencia, en los retos que han visto, de lo que han hecho los entrenadores, las organizaciones, no sé, quizá las federaciones también se han preocupado por tener contacto, comunicación? Pues, aterrizando un poco ¿qué podríamos recomendar a nuestra audiencia, pues, ahora sí que para la actividad y para, pues, ahora sí que la actividad física a través del deporte. Empezamos contigo, si quieres, Mónica, para seguir. Sí. Mira, en lo personal, tenemos un centro formativo en Morelos, en donde trabajamos, obviamente, con niñas y hubo un momento en donde se les mandaba para que esas niñas, obviamente, no podíamos seguir trabajando en cancha por la pandemia, que se tuvo que parar todo. Hubo un momento en donde tratábamos de conectar con ellas o que nos mandaran videos de los trabajos que se les mandaban, o sea, que estuvieran realizando, no sé, en casa, obviamente, porque no podían salir, puse ejercicios básicos, estiramientos, si podían dominar un poquito la pelotita, abdominales, muchos ejercicios que se podían realizar dentro de casa y yo creo que podemos guiarnos en eso, ¿no? Como lo decías, el que ahora hay en televisión ya partes en donde dan activación física, yo creo que son cosas muy importantes que se pueden seguir integrando, el no sé, el tratar de llegar a todas las familias, más que nada a los padres, ¿no? Porque yo creo que son los principales que podrían guiar a los niños, a sus hijos, a llegar a los maestros, como lo decían, a las ligas, a todos los lugares para que así se siga trabajando con todos estos niños, se les siga apoyando y no se vayan por un camino diferente, muchas veces sabemos que si no los llegamos a enfocar bien, a final de cuentas pueden tomar un camino equivocado y eso también llega a perjudicar en la sociedad. Oye, Mónica, nada más para cerrar un poco, también sé que como representante del Club Pachuca, que bueno, sin duda es un equipo profesional, el fútbol como parte de espectáculo, pero es toda una organización y tiene sus campamentos para niños durante el verano y luego en diciembre y esto, ¿qué es lo que has visto que ha hecho una institución como el Pachuca para seguir promoviendo la actividad física en los niños y porque tiene su universidad, tiene todo alrededor, el museo del fútbol que seguramente está cerrado y que si bien es un tema de difusión y de promoción, pues impacta sin duda en cómo activar a más niños, ¿no? ¿qué está haciendo el Club Pachuca? Si nos puedes compartir. Bueno, como lo mencionaba, se hacían anteriormente sí se hacían los campamentos en donde iban todos los niños, los que se inscribían a participar ahí, tenían dos semanas prácticamente de entrenamiento como jugadores profesionales, ahora con lo de la pandemia se redujo, o sea, sí estuvieron trabajando ahí con algunos niños, perdón, pero con grupos no sé, de 20, de 10 niños y en diferentes horarios, obviamente, para no juntarlos y bueno, son de las cosas que se han hecho, que se siguen haciendo ahí en el club, ahora los niños que están estudiando, que como lo dices, que tienen ahí la universidad, tienen primaria, secundaria, ellos siguen trabajando, ellos siguen entrenando en las instalaciones con todas las medidas, se siguen cuidando a todos los niños y bueno, son de las cosas que hay que seguir enfocándonos y hay que seguir trabajando, yo creo que esto ayuda mucho a los niños, como lo decías, el salir un poco de casa, el despejarse, yo creo que esto les ayuda bastante y ojalá la pandemia pase muy pronto para que todos los niños tengan esa oportunidad de seguirse dedicando a cualquier deporte o así haciendo cualquier actividad física. Muy bien, gracias, Monica. Pues, Marisela y Diego, a ustedes les ha tocado desarrollarse en un ambiente, por supuesto, competitivo, en un estado que ha impulsado y ha desarrollado políticas públicas relevantes para tratar de hacer crecer no solamente a nivel infantil y juvenil el deporte en Nuevo León, sino también ya llevándolos hacia el alto rendimiento y conseguimiento. Los dos comentaron sobre un tiempo en el que el instituto, sus instalaciones estuvieron cerradas, pero también yo recuerdo haber visto que de alguna manera pues tenían algunas actividades y estaban muy al pendiente. ¿Cómo fue su experiencia en ese sentido y también cómo podemos recomendar a los niños? Porque también esta parte de los programas pues impactaban no nada más a la alta competencia, también había la parte recreativa, los que iban a la enseñanza en esas instalaciones que en su momento van también haciendo crecer la base y que tengan cada vez más participantes. No sé qué nos puedan platicar también de esto para la parte de los niños y los papás porque creo que es bien importante como dicen recuperar el tema competitivo y que los deportistas que ya están compitiendo puedan continuar su preparación, pero lo que más nos interesa creo que es que el volumen de la población pueda también hacer actividad física y hacerla a través del deporte. No sé, Marisela, si tú empiezas. Sí, pues mira, el INDE yo alguna vez fui invitada por parte del INDE en esas conferencias que estaba dando a través de su página. También yo sé que daba actividad física. Algunas veces eran diferentes las opciones que tenía el INDE para que la gente siguiera activa. A mí me tocó también en que la asociación de Vela nos invitó a mí y a mi compañera Karina algunas veces, unas tres, cuatro veces a darles clase a los niños vía Zoom y era muy divertido. Al principio pues sí fue, era como un poco pues algo nuevo para nosotras que como al final es lo que yo quiero ser, yo quiero ser entrenadora. Entonces lo vi como de que bueno aquí puedo ir tomando experiencia de que cómo platicar con los niños y así. Entonces fue de las primeras cosas que hicimos ayudar al equipo de Vela de aquí de Nuevo León a que siguiera entrenando, a darles pláticas, a compartir nuestras experiencias. Pero yo sabes, también ahorita pienso un poco y digo, no es que me enfoque tanto en el pasado, en lo que ya pasó, digo, lo que ya pasó, ya pasó, pero ahora que comento en todo eso pienso en si en las escuelas hubiera más cultura de hacer deporte, más cultura física a lo mejor sería un poco más fácil que los niños tuvieran esa, a lo mejor esa semillita ya sembrada de la actividad física porque tiene que ver, o sea, no estoy generalizando, pero hay muchas escuelas donde la actividad física es muy pobre. Entonces, si eso desde antes se hubiera cambiado, a lo mejor ahorita los niños ya, yo sé que están están confinados y todo, pero también sé que les cuesta mucho hacer actividad física, o sea, sí está la parte que está todo cerrado y así, pero también está en uno mismo y sé que les cuesta un poco, pero yo siento que en las escuelas también se debe de enfocar más en esa parte de la cultura física, de no solo dedicarle 40 minutos y una vez o dos veces por semana, yo siento que debe ser un poco más y así nuestros niños estarían creciendo más activos, ya con bases de la cultura física más adentro, vaya, por así decirlo. Entonces, es mi punto de vista y ahorita quería saludar a Fernanda, una niña que es de Cuernavaca que dice que tiene 12 años y entrena fútbol y que ella está muy agradecida con su coach porque sigue entrenando de manera virtual y yo nada más le quiero decir que le sigue echando muchas ganas, que no deje de entrenar porque seguro va a ser muy buena. Eso es un buen comentario, que bueno que lo leíste, porque también recuerdo que por ahí y a lo mejor no sé a ti Diego te tocó verlo porque son compañeros de instalación pero uno de los entrenadores de polo acuático inició muy preocupado porque estaban encerrados y entonces empezó a hacer estos programas por Zoom para mantenerlos físicamente y empezó a relacionarse no solamente con entrenadores de México sino con entrenadores de Centroamérica, Latinoamérica y formaron una comunidad increíble y de entrenadores preocupados por mantener a sus atletas y a seguir motivando a que hagan actividad física que no lo dejen que esto finalmente algún día va a terminar y entonces vamos a regresar y vamos a poder hacer. Platícanos un poco cómo lo has visto tú o cómo ves tu experiencia y qué impacto puedes tú transmitirle a los niños y a los padres que nos escuchen y a los entrenadores porque también no quiero ser grillo pero tu federación ha sido un poco no tan proactiva está cerrada casi casi dijeron bueno cierro la cortina pero los entrenadores no, los entrenadores se han preocupado y se han mantenido y a veces ustedes solos como atletas han tratado de buscar esta situación y creo que ese es el ejemplo que por aquí también leí lo que decía Jackie Guerra una gran amiga que fue directora de instituto ahí en Morelos pues que ustedes son ejemplo son el ejemplo perfecto para poder motivar a la comunidad en qué es importante y relevante hacer actividad física a través del juego y el deporte entonces platícanos un poco más Diego ya te metí ruido ahí con la federación pero bueno no me hagas caso me sale yo no escucho nada no pues fíjate que sí yo creo que como como un deportista es alto rendimiento todos nosotros tenemos esa fuerza de voluntad de que si algo llega a pasar pues seguimos entrenando seguimos haciendo activación física tenemos esa iniciativa y fíjate que en ese tiempo que ha estado pues todo el COVID el INDE el Instituto del Deporte ha estado implementando pues como tú lo comentas y como Marciala comentó ejercicios vía Zoom conferencias para estar al pendiente de todos los chavos pues más que nada enfocados en los que estaban pues listos para la Olimpiada los Juegos Nacionales de CONADE los que tenían para los Prolímpicos y pues claro que también todos los chavitos que están en las escuelas implementaban estas medidas de vía Zoom Facebook Facebook Live entonces sí ha estado muy presente el INDE eso sí sí consciente pero yo creo que más que el INDE esté presente una de las partes muy importantes en este asunto somos nosotros los deportistas de alto rendimiento quieras o no somos figura pública este somos imagen hace 10 años atrás te pude haber dicho solamente que el papá y la mamá tienen que tener esa iniciativa para los niños y ahorita no ahorita los tiempos han cambiado la tecnología ha cambiado tenemos Instagram tenemos Facebook tenemos YouTube entonces a veces los niños ya sea desde los 5 6 7 8 hasta los 15 o hasta los 18 años idolatran a un deportista idolatran a los deportistas ya grandes de alto rendimiento que están presentes que están en competencias que están siendo este pues en los periódicos que están siempre ahí pues en las redes sociales y a veces nosotros podemos ser ese plus o sea esa herramienta que falta para que los niños como dice Marisela pues que les entre ahí la semillita de que ay ellos lo hacen también lo voy a hacer o sea porque a él lo veo y quiero ser como él se podrá escuchar muy este no sé egocéntrico o algo así pero pues es la realidad o sea ya sea como Marisela los chavitos ven a ella como wow pues deportista seleccionada o Mónica como solista profesional las chavitas que entran al igual como conmigo como con Romel Pacheco como no sé Elsa García muchos deportistas de alto rendimiento tienen a todos los niños ahí presente y porque entrenamos juntos entonces pasa todo esto y pues si nosotros estamos con un mensajito con un video con estar ahí presente ellos se animan se activan yo creo que también sería algo bueno que los deportistas en conjunto con el gobierno o con la Secretaría de Seguridad Pública o con el INDE de todos los estados pues estén yendo estén mandando videos a las escuelas para que las escuelas los pues los los banden a todos los chavitos que están presentes en en las en las escuelas en los estudios vía internet pues para que se motiven se motiven escuchando deportistas de alto rendimiento que han estado presentes durante tanto tiempo entrenando y que aún así con esta pandemia seguimos presentes entrenando yo creo que ese es un buen consejo que yo puedo dar y claro sin quitar el hecho de que los padres de familia tienen que también tener esa iniciativa para que los niños no solamente pues estén en la computadora digo ahorita hay demasiados juegos en computadora demasiados juegos en el Xbox Playstation que a veces yo creo que por el papá estar ahí el saber de que ah pues que descanse un rato pues ya o sea se hace monotos no ese mismo del día al día a veces yo creo que ese aspecto influye también en los niños de que se hacen sedentarios y pues bueno yo creo que en conjunto con los papás con los deportistas de alto rendimiento tenemos que dar ese apoyo pues para toda para toda la sociedad que sepa que hay que hacer ejercicio digo no sé 30 minutos una hora yo creo que sería algo bueno empezando y bueno ahorita les quiero hacer una pregunta que nos manda José Antonio Bárcenas pero antes lo tengo que hacer lo tengo que decir porque siento que me come así este porque en el último año me he estado dedicando a promover los juegos electrónicos y los torneos electrónicos entonces van a decir híjole que onda este cuate que ha promovido toda su vida la actividad física equilibrio hay que tener equilibrio hay que tener los tiempos hay que tener un manejo hoy por hoy también es lo que lo que logra desarrollar algunas actividades electrónicas sin actividad física sin recreación sin deporte también no logras equilibrio y formación integral entonces para todo el tiempo no verlo como negativo por supuesto si es negativo si nada más se hace eso y si no se equilibra y si no se promueve el que se haga actividad física pero pero hoy y debo decirle que con estudios probados los niños y los jóvenes que están desarrollándose en esto de los videojuegos y en las competencias se preparan activas tienen activación física tienen trabajo de gimnasio tienen trabajo de nutrición tienen trabajo de psicólogo porque el nivel de estrés y las competencias que hoy se están dando a nivel internacional no es fácil entonces pues es ese equilibrio entonces ya se rompió ese tabú de que nada más son 8 horas en la televisión o en la pantalla o en la consola y pues ahí si es perder el tiempo pero si ya lo están haciendo desde un vista competitiva pues se tienen que activar entonces ese equilibrio y es responsabilidad de los padres pero bueno la pregunta de José Antonio Bárcenas dime permíteme me encantaría hacer aquí un comentario si no lo digo también como tú este sí definitivamente la conducta sedentaria ha aumentado tremendamente en esta pandemia pero recuerden el deporte es un igualador social necesitamos identificar que no todo el mundo tiene el acceso a estas consolas a estas pantallas y pues de una vez aviso esto es un poco lo que hacemos en ASPE buscar las oportunidades para que todos puedan hacer un poco actividad física estamos de alguna manera diseñando una prueba piloto para que los niños salgan a jugar no sabemos cuándo vamos a volver a salir a la calle pero salir a jugar es súper importante esto estamos viendo cómo hacer para que los niños salgan a jugar con todas las medidas de seguridad y bueno si hay que utilizar alguna consola o alguna pantalla pues sea que sea para hacer actividad física que es pues yo creo que justamente lo que tú estás lo que tú estás diciendo pero sí creo que lo que acaban de mencionar nuestros panelistas es súper importante porque son las barreras que tenemos ahí este a ellos les ha costado trabajo y tienen todas las facilidades pues imagínate al resto de de la población que no las tienen de los niños que no las tienen que sean ellos los que sean los ídolos y el ejemplo a seguir es súper importante y que los papás empiecen promoviendo actividad física es súper importante ya si no quieren actividad física como rutinas y etcétera no pero el juego activo por ejemplo es muy importante entonces yo me quedaría con la promoción del uso de consolas o etcétera pero sí este hacer juego activo definitivamente ¿no? sabemos que necesitamos que la gente se empiece a mover como sea sin duda sin duda pues bueno regresando a la pregunta de José Antonio ya Marisela por ahí le contestó directo pero considerando las condiciones de aislamiento ¿qué actividades ustedes propondrían que pudieran hacer actividades físicas? por aquí Marisela puso ejercicios con ligas calistenia abdominales altos no sé a ver ¿qué más se les ocurre Mónica Diego y bueno también por supuesto Marisela hablar Mónica no yo no bueno como ya lo dijo igual nosotros de repente tenemos rutinas que se pueden trabajar muchas veces con ligas como lo decía no necesariamente se tiene que gastar tenemos que los garrafoncitos las botellitas de agua en una misma silla no sé hacer ese ese tipo de rutinas tratar de de buscar algunas rutinas muchas veces sabemos que obviamente no todos los niños son activos que hay unos que van a ir empezando pero irles irles metiendo eso el empezar poco a poco sabemos que yo lo veo aquí también con mis niños de repente que les cuesta mucho trabajo el ejercitarse pero pues de repente uno los los motiva te digo el hacer sentadillas que la lagartija que son esos esos pequeños ejercicios que les pueden ir ayudando día con día y como lo dijo Marisela no nada más hacerlo uno dos 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 días o tres días a la semana yo creo que un ejercicio diario como lo dijo también Diego el 20 30 minutos al día yo creo que está increíble y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo bueno a todos los niños y a todos nuestros jóvenes muy bien sí Diego venga yo creo que para mí me gustan mucho los ejercicios funcionales es algo eficiente rápido y que puede funcionar mucho para el cuerpo e implementar lo que este ¿cómo se llama la señorita? Aspen de Aspen Margarita Margarita tus órdenes lo que Margarita está comentando de los juegos para mí es algo muy padre porque implementar ese tipo de juegos con ejercicios funcionales en lapsos de tiempo y con un premio al final yo creo que los niños se motivan más este pues al saber que el papá está ahí presente ¿verdad? entonces unos ejercicios funcionales con un poco de juego ya sea yoguis sentadillas de que un minuto con 30 de descanso y luego hacer no sé vueltas o marometas ahí mismo estar girando o cosas así yo creo que activa mucho el cuerpo pues del niño de la niña y yo creo que es algo muy bueno que se puede empezar ¿verdad? Muy bien pues Marisela tú les pusiste ahí así de manera general algunos pero pues no sé si tengas algo que agregar a lo que ya nos comentaron Mónica y Diego por supuesto hoy con la tecnología casi casi todo el mundo puede encontrar en internet rutinas y por ejemplo eso que acaba de decir entrenamiento funcional pero bueno hay que dosificarlo y hay que entender que no puede ser toda una sesión si nunca has hecho nada de ejercicio o sea todo tiene que tener un parámetro difícil el tema de supervisión porque bueno también si es cierto hay gimnasios que lo hacen y están dando asesoría pero pero que también lo vayan llevando poco a poco que no sé ahí ¿cómo recomendarías tú Marisela? Así es pues bueno justo este yo bueno estudié la licenciatura en ciencias del ejercicio en la Universidad Autónoma de Nuevo León y justo en diciembre terminé la maestría en alto rendimiento y pues vemos toda esa parte ¿no? desde cómo dosificar entrenamientos para cierto cada cierto tipo de gente y una materia que me gustó mucho que era educación física en la edad infantil este y pues lo que yo lo que yo recomendaba pues ligas más que nada para los niños yo siento que un niño este bueno hablo de mi deporte en mi deporte yo siento que un niño no debe no debe de trabajar con pesas hablo con pesas de las barras y todo eso hasta que no tenga una técnica bien definida y eso no solo lo digo yo lo leí este vaya lo lo vi en otras en los libros y me resulta este vaya correcto que el niño ya empieza porque al momento que tú empiezas a trabajar con en gimnasio los músculos crecen los músculos este van cambiando y un niño también va cambiando entonces el niño hasta que ya no tenga la técnica este bien marcadita es cuando ya empiezas a ponerle el gimnasio y esa esa edad es hasta los 17 18 16 años pueden empezar de ahí en antes con que trabaje en ligas yo creo para mí es suficiente y de dosificar yo lo lo puedo decir de unas 3 a 4 veces por semana este 2 a 3 series por cada grupo muscular y este y algo que que ahorita estuvo muy de moda pues con el con el Super Bowl fue Tom Brady y todo eso vaya me puse a leer un poco de él y él trabaja mucho las ligas bueno su entrenador su preparador físico yo no sé no me puedo no me puedo atrever a que no haga peso de gimnasio pero se referían y hacían mucho hincapié en las ligas él lo llama playability que significa que el músculo este se puede extender o bueno vaya se puede hacer la contracción y relajarse en todo el tiempo que estás haciendo la ejecución del ejercicio no sé si me me explico porque hay veces que a lo mejor uno va al gimnasio y le pone mucho peso al hacer la contracción puedes jalarlo bien pero al hacer el ejercicio este excéntrico o sea que ya estás regresando a lo mejor sueltas un poco y el músculo ya no trabajó ahí o sea si estabas trabajando bíceps a lo mejor ya intervino otro músculo que no debería de intervenir entonces para mí los niños deben de ser ligas porque yo lo he hecho y también me ha cansado o sea si siento que tiene beneficio las ligas no es nada más estar que no sean buenas las ligas son muy buenas yo las he implementado y pues nada ya la dosificación pues depende de cada quien de que las necesidades de cada niño pero yo creo que sin problema pueden trabajarla de tres a cuatro veces por semana de dos a tres veces cada grupo muscular por ejemplo brazos pierna espalda este de unas diez doce repeticiones no más o sea que no lleguen al punto de fatiga del músculo porque es lo que es lo que no buscas en un niño fatigarle el músculo porque no no quieres ahorita que se ponga muy fuerte bueno estoy hablando del canotaje no sé en otros deportes este si es de niños ya les pongan a trabajar con con peso pero yo estoy hablando de lo que yo de lo que yo sé de lo que yo conozco entonces en el perdón déjame complementar un poco lo que estás diciendo tan importante existen unas recomendaciones internacionales de actividad física los niños tienen que cumplir con 60 minutos de actividad física de moderada vigorosa es decir más rápido que que caminar y se espera que hagan ejercicios de este tipo de los que tú estás hablando de estiramiento y utilizando ligas y a lo mejor un poco de peso un poco de peso se refiere al mismo peso de su cuerpo como tú lo estás como tú lo estás diciendo de tres a cuatro veces a la semana pero la recomendación es que los niños hagan diario de 60 minutos de actividad física moderada vigorosa lo más importante lo más importante creo también es que pongamos atención en la confianza que un niño puede tener que creemos el deseo de que un niño quiera hacer actividad física y que tenga la habilidad y por eso se habla de esta iniciación deportiva para empezar a hacer una le llaman física literaria que es básicamente una educación en actividad física es decir promover que los niños tengan el deseo de hacerlo y enseñarlos a cachar a correr a empezar con esas pequeñas movimientos locomotores que controlen los objetos que manejen su cuerpo para que a partir de ahí ya puedan entonces empezar a correr alguna vez alguna colega me dijo oye este era de la FemexFood me dijo nosotros estamos muy interesados en que los niños empiecen con esta alfabetización porque la verdad como queremos tener deportistas o niñas jugando si no saben ni correr y entonces nos estamos saltando ahí no estamos cumpliendo las recomendaciones y nos estamos saltando me parece que la alfabetización como tal es como para todo la solución y si se hace de una manera divertida pues ya estamos del otro lado de gana ahí está fíjate ahí está la clave también creo que mucho de lo que tendríamos que concluir y ahorita me gustaría también cerrar con alguna pregunta con ustedes y leer los comentarios pero pues que también es un buen momento para buscar la convivencia entre los padres y los hijos de hacer actividad física por ejemplo aquí Luis de Buen nos decía una recomendación comentada en varios foros es hacer ejercicio en tiempos con jugar a moverse con música entonces también como dices esta parte a lo mejor los 60 minutos pues bailando jugando haciendo el ejercicio como decía Diego funcional con sentadillas con su propio cuerpo y si se puede utilizar los implementos si se tiene en la mano también muy bien dosificando el esfuerzo porque también es muy importante que cuiden pues poco a poco el ir dominando ciertos ejercicios para pues poder tener desarrollo poco a poco y tan pronto se pueda pues cambiar a la práctica del deporte que más les guste y si no a mantenerse activos y estar haciendo actividad física este también Karina Lanís mira tu compañera que Maricel aquí aquí hay que decirlo con ella vas a buscar el lugar con ella vas a competir en Brasil van a ir a buscar su calificación a Juegos Olímpicos ella nos pone definitivamente la familia es un pilar muy importante para el desarrollo de los niños en este tiempo de COVID es vital estar cerca de ellos para que sean más activos y estimulen su cuerpo y mente ahí está la responsabilidad también de los padres de entender que hoy no le pueden delegar esa responsabilidad a los profesores de educación física en la escuela a los instructores en las clases dependiendo la edad o en el entrenamiento por las tardes este quizá existan en las casas espacios como decía Diego amplios para poder hacer ejercicio y a veces en comunidad ahí los que viven en condominio pueden hacer algunas actividades pero pues muy bien saludos a Karina también por allá nos dice Emma Pérez Pérez también dice realmente necesitan darle el primer realce a los deportes mexicanos para seguir siendo inspiración ejemplo y sobre todo darse a conocer el talento gracias este bueno tenemos le dimos salida a las a las preguntas también dice Alue exacto la motivación viene de los padres pero el interés que le ponen nuestros hijos es más grande mi hija Sharon es un ejemplo de ejercicio y uno como padre rescata lo que ellos tienen como iniciativa si muchas veces a los padres a lo mejor no fueron deportistas no se activan y los niños son los que quieren hacer deporte y motivan a los padres también también pasa oigan para cerrar este a mí me gustaría que nos platiquen lo que lo que les ha dejado a ustedes más allá de los triunfos de los de los logros este el el haber sido deportista que es lo que les deja en su vida hoy el haber sido deportistas este leyendo sus semblanzas yo sé que algunos bueno pues han han emprendido negocios alrededor del deporte ya escuchamos a Marisela también el estudio y el desarrollo profesional que busca ser entrenadora pero a ver platíquenos para cerrar este esta parte este que les ha dejado que les ha cambiado en la vida el ser deportistas de alto rendimiento este y poderlo practicar este empezamos con Mónica porque está muy callada Mónica vamos vamos contigo yo siempre yo siempre la primera no pues obviamente como lo dices no el el poder seguir creciendo personalmente como como lo decías el obtener becas por parte del del deporte para seguir para seguirme preparando y bueno el en mi deporte el conocer no sé muchos países que en mi vida tal vez lo habría pensado el conocer también a mucha gente en cada uno de los equipos en donde estuve jugando conocer diferentes culturas yo creo que son de las cosas que me ha dejado este bonito este bonito deporte y bueno más allá el poder como lo decía el sobresalir el seguirme en seguirme preparando el seguir viendo hacia un futuro obviamente después de de esto del fútbol este hay que hay que buscar opciones ¿no? como le dicen el fútbol no es para toda la vida y bueno todos los deportes yo creo que hay que seguir buscando opciones ahora en lo personal como te platicaba tenemos el el centro formativo en Morelos y la verdad que me encantaría este prepararme para todas esas niñas que tienen el sueño de ser jugadoras profesionales y yo lo decía no nada más en México ¿no? que pensar en grande pensar en en salir a las diferentes ligas que ahora hay en el mundo yo creo que eso eso son de las cosas importantes que me gustaría hacer apoyarlas trabajar con ellas este platicarles mis experiencias y bueno ojalá algún día en Morelos tengamos más más jugadoras profesionales excelente excelente gracias Mónica este Marisela en tu caso este platícanos también un poco de las de tu experiencia de vida ajá sí pues mira para como era la pregunta ¿no? como que ¿qué cambió? ¿qué cambió en mi el canotaje? yo creo que pues todo ¿no? yo empecé a los 11 años este cuando estaba en primaria este desde el primer momento en que fui pues quedé como muy fascinada muy encantada por el deporte pero hubo una parte en la adolescencia en la secundaria que yo ya no quería entrenar yo ya me me quería salir porque pues estaba la cuestión de las amigas de la fiesta ven aquí ven acá y pues sabes que no puedo ir tengo que entrenar hasta que hubo un momento que dije pues sabes que ya no voy a ir a entrenar o sea para ir para salir con mis amigas esto y el otro y pues mi mamá no me dejó ¿no? me insistió tanto en que siguiera que siguiera y es algo que siempre se lo voy a agradecer y siempre se lo digo que bueno que no me salí que bueno que me insististe tanto en que en que no en que no dejar al deporte porque yo creo que nada de lo o sea todo lo que me ha dejado las emociones los momentos no lo hubiera podido encontrar en otra parte que no hubiera sido el el canotaje entonces pero pues tú pasé por eso y es que y es que de esa manera lo valoro ¿no? que que tuve la oportunidad como que dejarlo no dejarlo y tengo esos momentos este nada el canotaje me ha como lo digo no hubiera encontrado estas satisfacciones que me ha dado el canotaje al ganar este ciertas competencias los entrenamientos en otros países las amistades este los retos que me que me hace tener este deporte porque pues son retos conmigo misma pero pues también son retos de ganar de superarme este las derrotas también es algo que a veces no nos gustan pero las de las derrotas aprendemos mucho yo creo que a veces se aprende más de los de esos malos momentos malos entrenamientos malas competencias porque es cuando te pones a a pensar ¿no? ¿qué fue lo que hice? ¿qué me faltó? porque cuando ganas ¿no? todo está bien o sea ganaste porque porque todo estuvo bien la verdad no piensas mucho en eso cuando pierdes es cuando te pones a pensar y quieres más y y es entonces también las derrotas es algo que que las aprecio las atesoro vaya por así decirlo así como atesoro mis victorias mis derrotas también porque a como he perdido he ganado y es sé cómo se siente de una perder y sé cómo se siente ganar entonces así es como es la diferencia ¿no? la emoción de ganar es es una cosa y la de perder es otra cosa entonces es las llamadas cuando en los mundiales este he ganado medalla las llamadas está acá acá mi caso de que oye gané no sí vi entonces todo o sea todas esas cosas que me han pasado en ningún otro lugar las hubiera este conseguido o o o tener como las tengo ahora esos momentos entonces como digo la vida son son momentos son emociones que uno va coleccionando a lo largo de la vida y esta etapa del canotaje yo creo que es bueno de lo mejor que tengo ahora por así decirlo no puedo hablar más de lo mejor que tengo ahora estoy muy agradecida con con todas las personas que estuvieron en este camino contigo con Melody que en un momento que en un principio fue por ustedes que el canotaje siguió creciendo porque pues no sé si recuerdas que el canotaje era nada en Nuevo León en el 2001 2002 que fue en el 2003 cuando fue la primera que fue la olimpiada aquí en Nuevo León y fue que se consiguió la primera medalla del canotaje y de ahí fue que fuimos despegando y y ya nadie nadie nos ha nos ha parado pero este fue yo digo muchas personas en el camino como lo repito tú Melody toda esa gente linda este mis papás mi mi familia mis amistades este todo es un conjunto que que están en este camino y te digo todos son parte de y son momentos ¿no? son momentos que que tenemos para siempre pues excelente este y gracias por 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 nombrarme pero bueno venga Diego por tu parte pues fíjate voy a retomar un poquito el tema de atrás porque va lo mismo de ahorita pues nosotros somos tres hermanos y yo y pues no o sea éramos escasos recursos mi mamá en un bocho nos llevaba a entrenar ella trabajaba luego en la noche al hospital porque me daba ataques de asma y al siguiente día pues ella se desvalaba entonces desde ahí es donde va la fuerza de voluntad de las mamás para motivar a los niños a que entrenen y a que cumplan un sueño o que generen un sueño y a eso mismo es a lo que voy yo creo que todo lo que me ha dado el deporte el conocer el ir a otros países el ganar medallas el hacer amigos internacionales todo todo lo que me ha dado el deporte yo creo que lo que más me ha dejado el deporte es decir siempre gracias ma porque mi mamá ha sido pues la jefa de toda mi carrera deportiva ha estado siempre delante de mí y cada vez que yo voy a una competencia siempre digo gracias ma porque sin ti o sea no estoy aquí entonces siempre el deporte siempre me va a generar toda la vida el estar agradecido con mi mamá por estar al pendiente pues de mí y de que siga mis sueños y pues yo creo que es eso nada más lo que me ha dejado el deporte excelente pues muchísimas gracias rápido nada más para ya cerrar me gustaría que compartieran al auditorio y a todos los que nos escuchan ahorita y que nos van a escuchar después porque se va a replicar cuál es cuál es el reto al que se está al que están buscando enfrentarse cuál es el reto que viene para ustedes Diego empecemos contigo pues yo creo que deportivamente es buscar la plaza olímpica y emprender pues mi vida empresarial este tengo una clínica de rehabilitación entonces pues es seguir con mi clínica seguir con mi sueño de pues de salir adelante y más que nada ser feliz eso es lo lo más importante para mí ahorita que hay que decirlo tienes una clínica de rehabilitación física va así es aquí en Nuevo León muy bien muy bien o sea que atleta activo pero además empresario imagínese que bien este Marisela contigo cuál es el reto sé lo decía cuando vas a Brasil a buscar la plaza pero bueno cuéntanos así es este como te dije como te comenté tengo en abril el preolímpico este voy a buscar la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio ojalá se nos dé se nos den los juegos tanto a mí como Diego yo sé también que va a estar peleando la plaza ahí para los Olímpicos este pues ahorita no puedo pensar en nada más que en eso lo que pienso ahorita a corto plazo ya tendré mis momentos de pensar a largo plazo pero por ahorita mi reto es eso es este clasificarme en abril y si se da todo pues llegar de la mejor forma posible a Tokio y pues pensar en una medalla también venga venga hay que pensar en grande muy bien gracias gracias Marisela Mónica supongo supongo que pues tú estando en la liga pues vas por el campeonato pero qué reto viene por ejemplo a lo mejor alguno internacional algo algo que tengas ahí en el horizonte si si bueno como lo dices obviamente aquí con Pachuca tratar de conseguir ese tan helado título que se nos fue en el primer torneo que nos gana Chivas desafortunadamente pero bueno ahora seguir trabajando no este el año pasado tuve un año muy complicado en donde este tuve tres operaciones tres cirugías de mi rodilla entonces este la situación no ha sido tan fácil pero bueno me seguí preparando seguí trabajando ahora afortunadamente este vuelvo a estar activa llevo más o menos tres cuatro meses que que voy regresando a las canchas este y bueno mi ilusión es jugar unos unos juegos olímpicos que es lo que lo único que le falta a mi carrera a mi carrera futbolística pero como dicen para eso hay que nada se regala para eso hay que hay que trabajar hay que seguirnos preparando y te digo este quiero quiero estar de la de la mejor forma posible y esperar llegar a esos a esos anhelados olímpicos espero sea se me se me se me logre se logre conseguir mucha mucha suerte también Mónica yo muchas gracias no pensé que también estas para los olímpicos pero ya que los tres estamos pues ojalá que los tres lo consigamos mucha suerte y mucho éxito no igualmente para ti la verdad mucho éxito para Diego y ojalá sigamos sigamos ahí compartiendo bonitas experiencias de frente luchando ahí está yo yo por mi parte agradecerles a los tres por supuesto su experiencia su respuesta su su conversación ha sido muy interesante y y Margarita pues no sé me gustaría que también tú pudieras responderle y no quedarnos con con la pregunta de Erika Mendoza que dice se sugiere hacer deporte a alguien que está contagiado cuáles serían los pros y los contras yo creo que no yo creo que no eso es y hay que estar en reposo no pero hay que estar en reposo hay que estar en reposo y salió un estudio recientemente que dice que tienes que volver lentamente aunque seas un deportista de alto rendimiento tienes que ir entrenando como si fuera tu primer día muy lento después de varias semanas de reposo porque se han visto complicaciones importantes en deportistas pero ya que me haces la pregunta y ya tengo el micrófono yo quisiera de verdad agradecer a todos nuestros deportistas me siento muy orgullosa de que ustedes nos representen gracias gran madurez la verdad chavos que les vaya súper bien estoy feliz de que ustedes sean nuestros embajadores nuestros primeros embajadores de Project Play y estaremos muy felices de seguir su carrera yo nada más les quiero recordar que la actividad física garantiza todas las habilidades para la vida desde la salud mental el bienestar social y el bienestar emocional de los niños sabemos que a través de la actividad física de los deportes los niños aprovechan mejor la escuela tienen mejor autoestima y tienen una fuerte integración social entonces pues el deporte abona positiva obviamente miren lo que nos contestaron los chavos de hoy porque lo único que pudimos ver en este seminario es que son un ejemplo a la disciplina al trabajo o sea ustedes que saben hacer saben despertarse a las 5 de la mañana entrenar hasta que se cansen y ser esta perseverancia yo creo que el deporte tiene mucho que ver con esto entonces felicidades yo quisiera pues como coordinar al Project Play agradecer a todos los compañeros Rotter gracias por tu por tu conducción y por estar con nosotros y apoyarnos tanto en Project Play y bueno pues lo que queremos aquí es de verdad integrar una comunidad y de verdad hacer que nuestros niños tengan mejores oportunidades y posibilidades de crecimiento muchísimas gracias estoy muy orgulloso de ustedes Miguel no sé si quieres cerrar con algo oye nada más si me permites mandarle mandarle un saludo a Dieter Holtz porque si no me va a regañar que estuvo muy pendiente y que estuvo aquí y Dieter Holtz también es un comprometido con el con Project Play y con todo por supuesto trabajando muy arduamente con ustedes así que pues no dejemos de saludarlo al buen Hola Dieter gracias que le encanta todo el tema de la promoción de la actividad física a través del deporte así que para que no vaya luego a regañar ah te dije que me mandara saludos y se te pasó no gracias gracias Margarita muchas gracias Dieter es un comprometido con Project Play es el coordinador del grupo asesor de Project Play entonces estamos muy agradecidos porque de veras nos ha apoyado muchísimo con esto quiero primero agradecer mucho Juan Manuel gran moderación muchísimas gracias estuvo bastante bastante bueno interesante movido mago estupendo todos tus conocimientos son de veras pues para difundir lo más que se pueda y nuestros tres ídolos muchísimas gracias de veras son un verdadero ejemplo me enorgullece mucho ver mexicanos que tienen capacidades no solo físicas sino de disciplina de organización para llegar hasta donde llegan ustedes son el ejemplo para nuestros niños son el ejemplo en estos momentos en los que además ha quedado muy claro el día de hoy que está bien complicado que ya era difícil que para los chavos ya el salir estaba difícil por muchas otras tentaciones y muchas otras cuestiones que hay en nuestro entorno pero lo que ustedes hacen es justamente una motivación muy especial para ellos para nuestros niños y aunque está difícil lo que también me queda muy claro después del día de hoy después de este primer webinar es que si se puede como dicen en el deporte aquí en México desde nuestros niños beisbolistas aquella vez si se puede si se puede en estas circunstancias aún como estamos si se debe los padres tenemos un rol fundamental que jugar ahorita si antes teníamos que hacer un esfuerzo pues hoy no lo llamamos esfuerzo vamos a jugar pensémoslo así salgamos a jugar donde se pueda bajo las condiciones de nuestros parámetros de semáforos y demás y si no dentro de la casa bailemos brinquemos saltemos la cuerda juguemos con nuestros hijos juguemos con nuestros hijos 60 minutos diarios no está fácil hagámoslo en periodos de 30 dividándonos padres y madres pero ese es fundamental el cerebro de un niño cuando hace actividad física es totalmente distinto que el de uno apagado las conexiones neuronales que se dan por la actividad de 20 minutos moderada nada más es impresionante entonces yo los invito a todos los que nos acompañaron agradezco mucho porque por ahí teníamos también además de Aditer tuvimos a Karina Alaniz de piragüismo mexicana Ruth Castillo también gimnasta rítmica aquí en nuestro país muchas gracias por acompañarnos nosotros nos gustaría mucho también entrar en contacto con ustedes a través de Project Play aquellos que se quieran acercar háganlo a través de la página estamos abiertos a hacer esto un movimiento nacional eso es lo que queremos me da mucho gusto ya contar con Marisela con Diego y con Mónica como embajadores de Project Play son pues son nuestros primeros tres ídolos y los primeros siempre nos traen suerte ustedes nos van a bendecir mucho el programa muchas gracias gracias el próximo mes ¿verdad? muchas gracias por acompañarnos perdón Miguel efectivamente nos vemos en la próxima edición de webinar Project Play México Jugar para Trascender que lo tendremos el jueves 4 de marzo les estaremos haciendo llegar la invitación agradecemos a todos los miembros del grupo asesor de Project Play y a los medios que nos acompañan y difunden nuestra señal como es Azteca Deportes y el diario digital Haz México muchas gracias y hasta la próxima gracias a todos gracias gracias